con el patrocinio de Villa Magna con el patrocinio de Vendimia de Ciudad 2000 Hola, buenas noches, bienvenidos a Noticinco en nuestra emisión de hoy martes 2 de mayo de 2017 espere, fue declarada la calamidad pública en Río Frío para atender la emergencia por el invierno más de 400 familias tuvieron que ser evacuadas en cuatro zonas de este municipio el río Atrato fue declarado por la Corte Constitucional como sujeto especial de derechos obligando al gobierno a emprender las acciones en contra de la minería ilegal y a favor de la reforestación la OEA calificó como un golpe de estado la propuesta de Maduro de nombrar una asamblea nacional constituyente hoy se registraron nuevos bloqueos por los manifestantes murió el general Harold Bedoya en Bogotá nació en Cali fue comandante de las fuerzas militares se posesionó hoy Juan Pablo Paredes como nuevo secretario de seguridad de la alcaldía de Cali en reemplazo de Laura Lugo en deportes el Real Madrid dio un golpe de autoridad en el Bernabéu venciendo tres goles por cero al Atlético de Madrid en la Champions League y al cierre espere el adiós de uno de los mejores artistas del club del clan Harold Orozco dejó huella con la música de los 70 iniciamos con la emergencia que se registró en las últimas horas en Río Frío Valle como medida de seguridad para los habitantes del sector Río Frío que se encuentran afectados por el desbordamiento del río Volcán es declarado zona de calamidad pública las distintas entidades llevaron maquinaria amarilla para lograr el acceso a las vías conteo de personas afectadas para la entrega de ayudas humanitarias y traslado de las personas que necesiten servicio médico como se presenta en la vereda Calabazas donde se encuentra una mujer en embarazo y un adulto con tratamiento de diálisis después de aproximadamente 48 horas de lluvias las más de 400 familias afectadas han sido trasladadas a la parroquia y escuelas del lugar mientras se sostiene la alerta en el sector podemos evidenciar que el río tiene un caudal alto pero está bien encauzado no tiene desbordamientos no evidenciamos ninguna avalancha o desbordamiento del vino la unidad de gestión de riesgo y desastre del valle continúa monitoreando el lugar para brindar las ayudas necesarias a los habitantes que hoy no cuentan con una vivienda segura ha tocado evacuar dos veces la comunidad de ese sector hacia el parque principal hoy a la madrugada nuevamente se evacuaron las personas estamos recibiendo la noticia de que en varios sectores el río se ha salido varias casas inundadas se espera que la evacuación dure de 3 a 4 días las vías que comunican a los otros corregimientos se encuentran cerradas por derrumbes según el pronóstico del tiempo las precipitaciones en el lugar continuarán presentes y precisamente las autoridades declararon la calamidad pública en Río Frío para atender más de 400 familias afectadas por las lluvias las fuertes lluvias que se han presentado sobre la cordillera central han sido las responsables de la emergencia que se ha vivido en la zona rural del municipio más de 600 personas han sido evacuadas por los diferentes organismos de socorro bueno en este momento tenemos cuatro cuatro veredas afectadas tenemos un corregimiento en donde nos reportan cuatro viviendas colasadas dos familias que están en posible riesgo porque están muy averiadas sus viviendas en Salónica tenemos también un reporte de una vivienda averiada en Portugal de Piedras nos reportan cuatro viviendas averiadas incomunicación hacia Calabaza hacia El Rubí incomunicados Puerto Velo incomunicados La Azulia incomunicados La Italia toda la parte alta de Río Frío se encuentra incomunicada por lo que desde ya maquinario del municipio y personal de apoyo de municipios como Trujillo se encuentran trabajando en las vías si teniendo en cuenta que tenemos más o menos alrededor de 35 personas afectadas pedimos apoyo a gestión de riesgo departamental y al nacional para que nos brinden un apoyo para estas familias que están danificadas en el día de hoy ya que no contamos con los suficientes recursos para brindarles a ellos Personal de gestión de riesgos del departamento ya se encuentra en la zona haciendo un censo de las personas que hasta el momento se han visto afectadas En este momento tenemos unos grupos de trabajo con los presidentes de Junta de Acción Comunal en la zona alta que nos están informando acerca del crecimiento o cualquier cambio en el comportamiento de las aguas para poder nosotros en las partes bajas estar alertas ayer estuvimos en alerta roja y los vigiles del río también nos están dando información estos grupos fueron creados por el Comité Municipal de Gestión del Riesgo para poder saber qué está sucediendo arriba y qué puede suceder acá abajo el municipio en este momento está en alerta naranja y estamos haciendo el seguimiento a los ríos Los ríos en los que más se ha presentado crecientes son el Portugal de Piedras Río Frío y el Río Volcanes Murió hoy en Bogotá el excomandante de las fuerzas militares y excandidato a la presidencia de Colombia Harold Bedoya nació en Cali y fundó el movimiento político Fuerza Colombia Al general retirado Harold Bedoya se le recordará como uno de los militares que más luchó contra la guerrilla los cultivos de coca la corrupción y especialmente contra el cartel de Medellín nació en Cali en 1938 y a los 15 años comenzó su carrera en la escuela militar de cadetes como teniente recibió la máxima distinción que otorga la República de Colombia la Orden de Boyacá realizó estudios de contaduría pública alta herencia e inteligencia y contrainteligencia en Estados Unidos e implementó las estrategias de persecución contra las mafias y contra Pablo Escobar fue comandante del ejército en 1994 y en 1996 fue nombrado comandante de las fuerzas militares en el gobierno de Ernesto Samper Aquí los comandantes del bloque de búsqueda somos todos los colombianos que vamos a buscar los bandidos entonces yo convoco que esos comandantes seamos todos los colombianos para acabar con los sinvergüenzas que nos tienen afectado esta hermosa región vallecaucana En el ejército se le recordará por su ferra la defensa de la democracia y la libertad en 1998 fundó el movimiento político fuerza Colombia y participó como candidato a la presidencia de Colombia en el periodo 1998-2002 posteriormente fue candidato a la alcaldía de Bogotá participó además en los procesos de pacificación en el valle del Cauca hoy a sus 78 años murió en el hospital militar central luego de padecer un cáncer linfático sus exequias se cumplirán en la escuela militar que descanse en paz y nuevos bloqueos se registraron hoy en Venezuela luego de la propuesta de Maduro de nombrar una asamblea nacional constituyente la organización de estados americanos rechazó también la propuesta reporte internacional en noticinco cada día da lugar a nuevos actos impredecibles y sorpresivos por parte de Nicolás Maduro en su intento de estabilizar la situación política en Venezuela el lunes en la tarde el mandatario convocó la creación de una nueva asamblea nacional constituyente que posteriormente reformaría la constitución actual y renovaría los poderes públicos del estado venezolano según los analistas se trataría de la última carta de Maduro ante una evidente pérdida de control de su propio país con el propósito final de otorgar al estado los plenos poderes y de esta forma impedir un voto revocatorio en su contra que pide la oposición en Venezuela instalar una nueva constituyente implica seguir tres procesos electorales primero se debería aprobar la iniciativa de crear una nueva asamblea por voto popular luego postularían los candidatos para ser elegidos como miembros de dicha asamblea y finalmente habría referéndum sobre el nuevo texto establecido por la recién creada asamblea en este caso Maduro pasó el primer proceso pues tomó solo la decisión de aprobar la iniciativa y los expertos dicen que los candidatos a la constituyente ya habrían sido seleccionados dentro de la clase obrera y campesina parece seguro afirmar que la creación de la nueva constitución y su aprobación seguirán el mismo proceso directo sin consultar al pueblo las protestas que hasta ahora dejaron un saldo de 28 muertos en el país vecino definirán si el pueblo venezolano puede liberarse de lo que llaman un golpe de estado antes de que el país se convierta oficialmente en una dictadura abierta la corte constitucional declaró al río a trato como sujeto especial de derechos lo que obliga al gobierno a erradicar del chocó la minería ilegal y a liderar la reforestación de los terrenos afectados Colombia hoy en noticinco fueron décadas de contaminación por actividades de minería ilegal las que originaron la demanda interpuesta por una ONG en representación de las comunidades aledañas al río a trato y que hoy fue resuelta por la declaratoria que hiciera la corte constitucional del río a trato como sujeto de derechos una declaratoria inédita en el país que ordena al estado la protección del afluente y la toma de medidas reales para atender la situación y establece plazos perentorios para la implementación de acciones por parte de ministerios como el de medio ambiente minas y energía defensa nacional salud protección social agricultura vivienda y educación así como contra las gobernaciones de chocó y antioquia entre otras autoridades nacionales regionales y locales la primera medida la deberá implementar el ministerio de medio ambiente que en un año deberá definir un plan de acción para descontaminar la cuenca del río y las acciones para reforestar miles de hectáreas perdidas además las autoridades tendrán entre dos y nueve meses para tener el diagnóstico del daño a personas y el grado de contaminación del agua también se establece que se deberá prohibir el tránsito de insumos combustible y sustancias químicas como el mercurio y el cianuro por todo el departamento del chocó según los expertos lo que busca la sentencia es la orden perentoria del gobierno para erradicar en un plazo definitivo de seis meses toda la actividad minera ilegal en el departamento del chocó garantizando así derechos fundamentales como la vida la salud y el agua a las comunidades y etnias ubicadas en la zona de influencia del río Atrato pero también en todos los nacimientos hídricos del departamento la declaratoria componencia del magistrado Jorge Iván Palacios ordena además al gobierno nacional y a las comunidades que habitan en la cuenca a ejercer tutoría y representación legal de los derechos del río a través de una institución que deberá designar el presidente Juan Manuel Santos y dentro de los tres meses siguientes a la notificación de la sentencia se deberá conformar una comisión de guardianes del río Atrato Juan Pablo Paredes se posesionó como secretario de seguridad y justicia de la alcaldía de Cali en reemplazo de Laura Lugo quien ocupaba el cargo desde la administración anterior su principal reto implementar las estrategias en contra del delito Juan Pablo Paredes es el nuevo secretario de seguridad y justicia de Cali el ingeniero industrial de 41 años es egresado de presigiosas universidades como la de Georgetown en Estados Unidos y se ha desempeñado durante más de 15 años como asesor de seguridad y riesgo corporativo en países como México Indonesia Estados Unidos y hasta Venezuela el caleño que su trayectoria llevó a volver a su tierra natal deberá demostrar que las cifras logradas últimamente por las autoridades no son una ilusión sino el producto de un sólido esfuerzo en seguridad en seguridad hay un concepto que se llama el triángulo del delito y dice más o menos así en forma resumida para que un delito se lleve a cabo se perpetre tienen que converger tres variables tiene que haber intención tiene que haber capacidad y tiene que haber oportunidad de la intención y de la capacidad nos encargamos el gobierno y los estamentos de seguridad del país de la oportunidad nos encargamos todos a pesar de una baja del 16% de los homicidios en lo que va corrido del año en la ciudad y una mejora en la tasa de homicidios por 100 mil habitantes Cali se mantiene por debajo del promedio nacional y en la percepción de la población la violencia aún no ha abandonado las calles de sus barrios vamos a abrir unos canales de comunicación para que la gente de Cali sepa en tiempo real y de manera fidedigna por parte nuestra qué es lo que está sucediendo y así no se tergiversen algunas comunicaciones que por obvia razón en las redes sociales multiplican entonces van a tener la información de la fuente y adicionalmente esos canales van a ser en doble vía para que nosotros podamos escuchar qué es lo que necesita la comunidad Juan Pablo Paredes reemplazó a Laura Lugo en el cargo y tendrá la ardua tarea de hacer repuntar los índices de favorabilidad de la administración en materia de seguridad Centro de Recuperación Capilar Crece Hair Center by Doctor Triana microinjerto láser de cabello sin cicatriz llame ya cinco cincuenta y seis veintiocho veintiocho tres dieciséis cuatro cincuenta y uno cero cinco veinte PCcom líderes en outsourcing de alta tecnología mediante el alquiler de equipos de escritorio portátiles impresoras y servidores con servicios incluidos de soporte técnico comuníquese al 667 5767 los operadores celulares comenzaron a bloquear los celulares que no fueron registrados al primero de mayo los equipos deben estar debidamente reportados los celulares que no estén registrados ante las distintas empresas telefónicas del país serían bloqueados a partir de este mes los equipos comprados en el exterior o de contrabando serán los principales intervenidos debido a que ocasionarían congestión interferencia y problemas en el servicio a los demás usuarios que si se encuentran con dicha homologación lo que genera más preocupación en los ciudadanos es la supuesta falta de difusión de la noticia que hoy deja sin función algunos móviles en todo el país no fueron muy claras al darle información sobre cuán tiempo tenías cuánto tiempo tenías para registrar tu teléfono que habías comprado por fuera entonces creía yo que antes de bloquearlos hacer una campaña para que la gente los registre los legalice a mí me parece muy malo porque los que no hemos yo por lo menos lo tengo registrado cierto pero las personas que no muchas veces no entienden que es eso eso se debía llegar antes ellos han dado mucha tregua y por lógica deben de bloquearlos para evitar tanto tanta tanta maldad que existe con los celulares si es para controlar el robo estoy de acuerdo en que se bloqueen muchos celulares que han sido adquiridos de forma fraudulenta y lo que se quiere es que se adquieran los celulares en empresas reconocidas y no se comer si celulares robados y todo eso es bueno ¿por qué? por los celulares que se roban o sea que los bloqueen y no le sirva a nadie para nada me parece bien creo que es el momento para que también se disminuya tanta violencia que hay en Cali entre los robos que existen con los celulares es una buena alternativa también para disminuir esa parte de robos si usted recibe un mensaje advirtiendo que su celular será bloqueado desde determinada fecha deberá realizar un proceso en el que se compruebe la legalidad del equipo para evitar este tipo de hecho puede acercarse a una de las oficinas de su preferencia de servicio con la correspondiente factura y aunque en la actualidad algunos vendedores están ofreciendo equipos con el proceso exigido se recomienda tener cuidado debido a que pueden ser engañados con este registro se busca disminuir la venta ilegal y robo de celulares en el país generando mayor confianza en los ciudadanos y hoy en nuestra sección buena esa Vallecaucano destacamos a una empresa de la región que obtuvo la certificación internacional para calibrar equipos biomédicos siendo la única en su género en obtener este reconocimiento en la región el único laboratorio certificado por un ente internacional para la calibración de equipos biomédicos nació en el año 2010 por un grupo de emprendedores caleños desde ese entonces especializa en servicios metrológicos para verificar el funcionamiento técnico y la calidad que brindan los equipos en las diferentes clínicas y hospitales del suroccidente del país la empresa nació en el año 2010 somos un laboratorio que hace servicios de calibración seguimiento intermedio validación equipos biomédicos e industriales en los siguientes años el laboratorio amplió su trayectoria del sector industrial contando con un personal altamente capacitado en el manejo de equipos de medición con el fin de evaluar la calidad y eficiencia de los aparatos en cuanto a las variables de presión tiempo peso volumen entre otras que permiten a las demás organizaciones mejorar sus funciones y procesos somos un laboratorio de calibración especializados en la parte biomédica ¿qué es calibración? calibración es la comparación que se hace entre un equipo patrón y un equipo bajo prueba si nosotros que hacemos determinamos el error que tiene cada equipo esperan seguir brindando su experiencia y calidad a nivel local además buscan expandirse abarcando toda la región y posteriormente a nivel nacional con el fin de ser reconocidas por entidades de la salud y empresas industriales promoviendo responsabilidad social en el mercado por esta iniciativa de servicios metrológicos que aportan al bienestar de la sociedad en la región buena esa Vallecaucano buena esa hacemos una pausa para comerciales y regresar espere la actuación de Cristiano Ronaldo en el derby de Madrid por la Champions League y el previo de la semifinal de Mónaco Juventus donde estarán Falcao y Cuadrado Llama al 018-911-009 Elige un plan full hogar con internet televisión Movistar Play llamadas nacionales y lleva esta tablet gratis Actívalo hoy y recibe dos meses gratis Elige desenredar Vende compra o arrienda en un ahora publicas o contactas más rápido y fácil con nuestra app Descárgala es gratis o ingresa desde tu computador o tablet En Giros y Finanzas agente autorizado de Western Union y no vamos para acercarte a lo que necesitas Envía dinero al exterior directamente a una cuenta bancaria con nuestro nuevo servicio directo a cuenta de forma rápida económica con más de 160 oficinas Inicialmente para envíos a Estados Unidos España y Francia Visita www.girosyfinanzas.com Cortulua sacó una importante victoria ante Alianza Petrolera en el cierre de la fecha del fútbol colombiano El equipo Corazón del Valle pretende alejarse también de la zona del descenso Con el patrocinio de Cemento San Marcos Somos el mejor aliado de las obras que perdura Acusados por el descenso los turueños llegaron a Barranca Bermeja a dar el todo por el todo No podían seguir cediendo terreno y menos cuando los escarlatas habían derrotado a Tigres en el Pascual Los tres puntos eran sí o sí Y fue así cuando en el minuto 40 después de este tiro de esquina Favio del Mercado se adelanta a los centrales petroleros y de cabeza marca este buen gol para el equipo Corazón del Valle Balón imposible para el arquero local que solo vio como caía su arco derrotado A los 30 minutos Carlos Ramírez cobró un tiro libre sin mayor riesgo que le picó antes al arquero Cafa Este dio rebote y Luciano Ospina forcejeando con el central empató el partido para Alianza Gran error del arquero que había tenido una buena actuación Pero siete minutos más tarde llegó la jugada polémica del partido El arquero guatemalteco Jerez sale a cortar un balón al delantero Medina se produjo un choque y el árbitro decretó pena máxima para el equipo Corazón del Valle El Meta protestó la decisión pero ya la suerte estaba echada Favio del Mercado ejecutó el penal con violencia y al centro el portero rechazó y de nuevo el delantero impactó el esférico para decretar el 2x1 definitivo a favor del Portuluá que con esta victoria toma un respiro para alejarse del descenso La tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera Primero Nacional con 41 puntos Segundo Medellín con 31 Tercero América con 27 Cuarto Deportivo Cali con 26 puntos Quinto es El Pasto con 25 Millonarios Jaguares y Santa Fe son sexto séptimo y octavo con 23 puntos respectivamente Noveno Alianza Petrolera con 21 Décimo Patriotas con 20 En el puesto 11 Equidad con 19 12 Bucaramanga con 19 también 13 Tolima con 18 puntos 14 Tigres con 17 15 Águilas con 15 puntos En el puesto 16 Huila con 15 puntos también 17 Junior con 14 puntos Cortuluá es 18 también con 14 19 11 Caldas con 13 puntos y en el último lugar está Envigado con 11 puntos Hacemos nuevamente una pausa para comerciales y al regresar espere murió en Medellín el caleño Harold Orozco reconocido por hacer parte del Club del Clan en la música de los 60 y 70's Ven a Expo negocios y aprende con los más grandes expertos en narrativa empresarial cómo construir y contar la historia de tu marca 11 de mayo Cali, Colombia invita a Cámara de Comercio de Cali West Army Security cobertura nacional con 15 años de experiencia en el mercado servicios especiales y de tecnología avanzada vigilada y certificada por la Superintendencia de Vigilancia West Army Security su seguridad nuestro compromiso esta noche en la escuela de aviación Marco Fidel Suárez la Fuerza Aérea tuvo una ceremonia muy particular celebraron las 10.000 horas de vuelo del T-90 la primera aeronave construida en Colombia Aristocratidis tiene el informe Buenas noches Cindy efectivamente este avión es el T-90 Calima el primer avión construido en suelo colombiano y esta noche cumplió las 10.000 horas de vuelo un paso simbólico que significa que la aviación militar colombiana tiene la capacidad para desarrollar una aeronautica propia los aviones de la Fuerza Aérea colombiana son en mayoría importados de otros países gracias a convenios por parte de los fabricantes y alianzas militares la particularidad del T-90 es de haber sido desarrollado en unos talleres 100% colombianos ubicados en Madrid Cundinamarca y es el proyecto T-90 lanzado en el 2006 que inauguró la cadena de fabricación son 10.000 horas voladas con seguridad que ha formado más de 200 pilotos desde el año 2006 que inicia este proyecto más de 4.000 misiones de entrenamiento realizadas pues nos hace sentir como le digo profundamente orgullosos El T-90 Calima es un avión de instrucción que permitió formar una nueva generación de pilotos en los cielos del Valle del Cauca y el buen desarrollo de todas las operaciones que realizaron estas aeronaves permitieron la creación de nuevos proyectos similares Que sea más eficiente que tenga mayor durabilidad que tenga más resistencia que los trenes de aterrizaje sean reforzados que los sistemas de frenos sean mejorados y todo esto es un proceso de aprendizaje hoy estamos digamos en la curva óptima de esa curva de aprendizaje inclusive hay países interesados en adquirir esta tecnología colombiana para sus escuelas de formación Mientras otros aviones se desarrollan en los talleres los cadetes de la Fuerza Aérea Colombiana seguirán ejerciéndose sobre este avión emblemático esperando que otros los lleven más lejos hacia el horizonte La durabilidad que logró esta aeronave demuestra que el proyecto de construcción iniciado hace 11 años fue un éxito y abre la puerta a nuevos experimentos con el propósito final de tener una fuerza aérea propia Desde la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali soy Aris Socratidis sigan ustedes con más noticias en Noticinco Aris gracias uno de los mejores intérpretes de la música de los 70 en la época del Club del Clan falleció a los 70 años se trata del caleño Harold Orozco Tras una complicación en su salud el cantante caleño Harold Orozco falleció el lunes en Medellín el artista reconocido por ser uno de los primeros intérpretes del movimiento La Nueva Ola dejó un gran vacío en la música que marcó la década de los 60 Harold se destacó en su carrera musical por los distintos y constantes cambios del género que pasaron desde el rock hasta la salsa balada y folclor colombiano también por ser pionero en los jingles y campañas publicitarias desde sus inicios musicales el cantante soñaba con ser un reconocido artista y fue en un programa nacional cuando tomó mayor reconocimiento profesional el cantautor falleció a sus 70 años debido a una crisis cardíaca ahora los fanáticos se encuentran a la espera de la fecha y lugar en la que se realizará así llegamos al final en nuestra misión continúen con toda la programación de Telepacífico feliz noche para todos con el patrocinio de Villa Magna con el patrocinio de Ciudad Córdoba Plaza